Ok, ahora nos trasladamos cerquita de Carasucia, señora. Ya salió la Maite ya. Entonces, venimos ya para la tercera. Ya nos venimos al tercer hogar, donde vamos a dejar la tercera canasta. Aquí estamos casi en el pueblo de Carasucia. Ah, a tres minutos ya. Aquí vive su mamá, ¿eh? Sí, por aquí vive, sí. Bueno, pues aquí estamos ya, vamos a dejar la tercera canasta. Canasta, donde vamos a tener mucha sonrisa, porque eso es lo que a mí me gusta ver, hacer feliz un corazón, una familia, o sea, de sonrisa. Ay, qué bonita la verdad está. Me encanta y gracias al escritor, que es Carlos, ¿verdad? Que el cinto lo va a bendecir y le va a multiplicar lo que él ha regalado. Es su trabajo también. Sí, hombre, todo. Cuando alguien da de corazón, multiplicado, gracias a Dios. ¿Qué piensas se siente aquella... ¿Qué piensas se siente aquella... No, como usted la anda entregando, usted está haciendo esfuerzo de... Ajá, se siente que es alegría, a pesar que no es de nosotros, pero se mira ver felices. Usted es el puente, el puente. Es bonito, o sea, es bonito, la verdad. El medio, nosotros somos el medio para que llegue la bendición de la familia. Sí, porque si nosotros como se van a mover... Sí, por ahí le digo, va. Así que muchísimas gracias a Carlos, que Dios nos bendiga. Aquí puede estar la ayuda, mire, pero está un río, y la quieren pasar para allá. Necesita un puente. Y eso somos nosotros. ¿Qué le parece si le vamos? Entonces, Carlos, una familia más viejo, acá vamos ahorita. Vamos. Ey, te cortaste los cinco. Ah, te cortaste los cinco ahora, güey. No, en Huacán, no. No, 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 no. Ni me subo, ni me subo. Me subo. Buenas. 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 Este, por acá venimos a... Esa canasta navideña, no sé quién la puede recibir de usted. Esa canasta navideña la mató lo que es una persona que es en Estados Unidos, se llama Angeles, entonces es lo que comprábamos eso y que nosotros vayamos a la familia que pudiéramos beneficiar con nosotros. La tomamos en cuenta, o sea, acá con los chicos y las chicas y bueno, pensamos en ustedes y por ahí la recomendación de los chicos hacia ustedes para que lo puedan hacer. Así que, Carlos, es la canasta navideña de los Estados Unidos. Ok, entonces igual, aparte de la canasta, se va a hacer algunas palabras que le quiera agradecer a él porque él no va a ver en nuestros videos, en nuestros videos lo va a ver él, entonces no sé si usted quiere agregar algo ahí para él. Sí, yo lo que le doy es que muchas gracias que me ha mandado esta canasta navideña y le agradezco mucho. Así es. Bueno, pues entonces nosotros vamos a seguir porque tenemos que entregar otras canastas navideñas que por ahí hemos tomado en cuenta de nuestra familia, así que excelente tarde. Lo que les agradezco, gracias a todos los chicos que están muertos. Qué bonito, ¿eh? Ay, qué bonito. Le dijeron cuide el carro, miren, ella dormía alta. Mírala qué barbaridad, qué buena cuidadera. Y llegáramos en carro. Bueno. Bueno, pues ya hicimos la entrega de la tercera canasta y como ustedes viven, ¿verdad que se le sacó una sonrisa a esa familia? Y me siguen cumplida por la tercera canasta. La Maite es la tercera sonida. Sí, la Maite me quedó. No quiero salir, salí. No estaba contenta, la Maite. Están ganando de comer chocolate ahí. Y gracias, gracias a Dios, ¿verdad? Y también gracias a nuestro amigo Carlos. Él quería salir, dice. Es que quería mostrar este look que anda, dice. ¿Quieres adoptar el look? No, pues sí, gracias a Carlos, ¿verdad? Y gracias a Dios también porque nosotros sin Dios, o sea, no pudiéramos estar en esta vida ni haciendo esto. Gracias a Diosito que nos da la oportunidad y gracias a Carlos también que da la oportunidad de que familias sean beneficiadas, que familias sean felices por estos días. Y no, o sea, no solo por estos días, ¿verdad? Sino que los días que se puedan ser felices a la familia. Así que, o sea, hicimos felices ya a tres familias. Y decir, gracias a Dios, que vamos por la cuarta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Nos vemos en la cuarta, familia. ¡Tiempo, llos! Todos quitándolos al polvo. ¡Qué barbaridad aquí! Nos veníamos polviando y hoy sí nos polviamos. ¿Qué es polvazo? Ustedes ya no, yo, por allá íbamos a caer patas arriba. ¿Por qué? Con el gran brenazo. Es que el pollo. Es que el pollo. Es que el pollo, eh. Pues sí. Pero nosotros íbamos a caer patas arriba allá. Encima, el Newton caí yo. El Newton no, perdón. No, 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 no. No es morada, va. Sí, de aquí. La morada le quedó a usted. ¿A qué vamos a ir allá? La que dijo la Jessica. Ya, con esta zona. Oye, ya. Es cuatro. Hola, allá arriba. Para que viéramos este, este, tenido las 50 canadas. Sí, sí. Es de temprano tiene que ir. O sea, va a ir para todos los días. Tempranito. Tiene que comenzar. No, 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 le alcanza un día. No, tiene que volver. Tiene que ser dos días, por lo menos. Pero tempranito. Qué alegría se sintiera, va, repartirle, va. Porque aquí hay bastante familia que sí. Sí, sí, hombre. Va, muchas familias. Hay muchas familias que a veces no tienen nada para las navidades, este. O sea, no. Ni para la cena navideña y creen que llevarle una canastilla se sintieran felices. Chile para lo que quieran. Viene completa, viene completa. Viene completa. Por ahora la quieren. Ahí está ya esperando. Vámonos, vámonos. Macini, vámonos. Por eso la quiere hecha, dice, porque dicen que ganan algo de hembrita, dice. Y ya vieron las colosinas, estas niñas. Ay, hola, Mati. Bueno, patrón nos invita a ir a una pescadita. Ah, sí, queda rellido. No le veíamos para allá. Buenas. Buenas, don. Buenas. Buenas. Buenas, chico. Buenas, chico. Buenas, chico. Chucho, chico. Ay, yo chucho. Ay, yo chucho. Ay, yo chico. Ay, yo chico. Pues mire, ahí le traemos una, bueno, le traemos una, bueno, la navidad le traemos una canasta. Gracias a un instructor que está en Estados Unidos, que tiene el gran corazón de que se ha acordado de ayudar, pues, y entonces hemos pensado, ahí estuvimos viendo, pues, y aquí le traemos la ayuda, ahí que se la dé la chica, ahí, a ver. Aquí está. Pueda, pón, buena, pón, buena. Vale, está bien, está bien. Ah, vale. Se va a ir a chingar ahí. Ay, dice. Vamos a poner la camina. Ok, 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 ok. Eso sería la cuarta canasta que vamos a entregar en este momento. La estamos cortando ya, porque usted nos ha dicho a... Este, la cuarta, entonces, ahorita en eso... No, 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 para nada. Ustedes lo ven, agárrala. Ustedes agárrala y vete para adentro y... Y ya, pues. Ya, pues. Ya, pues. Ya acabó. Y ya disfrutarlo. Y no hay dui, no hay nada. Aquí no hay dui ni nada. Solo da dui. Uy, agárrala y vete para la entrega. Suya. Y él no había antes de... Ah, bueno. ¿Vete? Algunas palabras de agradecimiento. El que mandó esto se llama Carlos. Carlos. Carlos, sí. Mire, don Carlos, muchas gracias por... Gracias a mí. Ay, le mandó, mire. Le mandó la novedad. Y por acá le manda también este... Cinco dólares ahí. Va. Esperando que la disfrute con toda su familia. Y ya, feliz Navidad. Y un próspero año nuevo, ¿verdad? Y que... No la vuelvo a verte. Ok, pues entonces, ahí está. Chicos, una más. Y vamos, seguimos, seguimos. Así que... Adiós. 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 Como hay gente que... Ajá, como hay gente que viene... Por el voto, por cosas así. Sí, por eso es cierto. Nosotros no venimos por eso. Nosotros venimos a alegrar corazones. No venimos por eso. Ajá, exactamente. Y a llenar el estómago. Ahora estamos a llenar de nosotros. Ajá, desde allá nos vamos viendo las tostadas. Aquí estamos hombres. Ajá, donde ya casi va a matar el pollo. Ajá, donde ya casi va a matar el pollo. Ajá, donde ya hay tostadas. Ajá, que... ¿Verdad de Massini? Sí. Así que nos van a... Massini va a invitar una tostada. Es una tostada de plaza. El Massini. Ajá, 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 ajá. Sí, imagínense. Qué un video. Qué un video. Bueno, pues entonces nos quedamos con la última canasta navideña. Y... ¿Cómo es? Vamos a ir rumbo a entregarla en estos momentos. Ya por Guatemala. Ya por Guatemala. Cerquita de Guatemala. Vémosle. Siempre acá en El Salvador. Vémosle. Estamos acá ya, este, en la última... Nos agarró la noche. O sea, en la última canasta, ¿verdad? De que vamos a entregar a la última familia, o sea... Y, este... Bueno, pues aquí Añuto nos está sacando y toda la cosa, ¿verdad? Ahora sí, vamos a cerrar con broche. Esta es la última canasta donde vamos a alegrar corazones, ¿verdad? Espero que sea, este... Bueno, que... Que... ¿Cómo? Ah. No, esperamos que se pongan bien contentos y alegros porque así como nosotros también estamos bien contentos. Pues solo andarlas dando, ¿verdad? La verdad, se siente bonito. Así que bendiciones para cada uno de ustedes. Ya te lloró, la Melexa. Gracias por siempre estar nos pierdes. Y gracias a Carlos. Gracias a Carlos por haber, este, dado a estas canastas de la familia. La verdad es lo que es muy bonito, o sea, aquella sonrisa, aquella, este... Que se ponen alegres. Es la verdad, eso es lo más bonito que podemos recibir nosotros. Así que gracias a Carlos y gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos entregando. Y esta es la última canasta que vamos a entregar. La tiene en YouTube. Se podría decir de que ya es una misión cumplida porque ya con esta cerramos, ya finalizamos, ya es en la última canasta que vamos a entregar. Y pues bueno, acá tenemos ya lo que es a la señora que va a recibir lo que es esta canasta. De parte de Carlos, un suscriptor de nuestro canal de YouTube. Entonces, acá está. Es toda suya. Sin miedo, agárrala. Es suya, sin miedo. Ay, gracias. Este, él, él es un muchacho que está allá en los Estados Unidos. Y este, él a la, él a lo que es tomaba bien. Sí, rico, rico, ni me subo, ni me bajo. Él me tomaba bien, este, a mandar esta ayuda. Y pues bueno, él dijo que seleccionáramos a unas familias para regalarle. Pues usted fue una de las familias que nosotros pensamos. Sí, porque se, se, entonces se conoce, verdad, la necesidad. Ah, porque esa es la, él, la intención de él. Que, que bueno, que las personas a las que se las diera, pues, que de veramente lo necesitaran. Y pues bueno, por ahí no nos dimos cuenta en la casa. Chicas, palabras, mientras yo estoy acá. No, pues sí, la verdad que nosotros nos estimos contentos, verdad, porque, o sea, hemos entregado esta canasta. Y desde ya, le hemos dado la canasta por una feliz navidad y toda la cosa, verdad. Y esperamos que yo siempre, que yo lo cuide, que estén con bien. Y la verdad, lo que le podemos desear es muchísima salud, bendiciones para cada una de las familias y para cada uno de ustedes que siempre nos está viendo, nos está apoyando. Mil gracias y bueno, pues aquí ya está, de hacer la entrega de la última canasta. Y ya podemos decir, yo lo cuida. Acá están cinco dólares que igual, él mismo se los mata. Ay, que Dios le bendiga. Gracias. Bueno, entonces, Carlos. Hey viejo, terminamos la misión. Gracias por confiar en El Salvador ACV. Y pues así, sin nada más, gracias en serio por confiar también en mi persona y pues con los chicos acá. Y bueno, más adelante vamos a sacar un pequeñísimo video así. Más adelantito vamos a sacar un pequeño video por ahí. Hay algo más, todavía hay que hacer. Entonces, nos vamos despidiendo chicos y chicas. Regresamos así enseguida. Cuídense. Nos vemos. Besos. Salud. 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 Salud.